Este acuerdo parlamentario no tiene, digamos, ningún sustento ni reglamentario, ni constitucional ni legal. Han hecho entre sábado y domingo una componenda. Realmente se juntaron con algo que no existe, que es el acuerdo parlamentario. Porque quiero recordar que el Congreso está en receso. Nosotros pedíamos que compongan extraordinarias, pero está en receso. O sea, acuerdo parlamentario, entre gallos y medianoche, en qué oficina, dónde, incluso con citando una cantidad de diputadas y diputados que no existe, porque hubo varios que nos amaron para decir que no habían firmado ninguna resolución de este tipo. Están violando absolutamente la Constitución, el artículo 114 de la Constitución, y la ley 27.522 que rige el Consejo de la Magistratura. Nosotros teníamos un mandato por 4 años, a partir de noviembre de 2014. Ese mandato lo cumplía el guado de Pedro, después fue reemplazado por Anabel Fernández Agasti, y ahora tendría que ser reemplazado por el diputado Marcos Clery. Sí, nosotros presentamos al Presidente de la Cámara el 15 de diciembre de este año, porque esperamos que nos atendieran. No nos gusta mandar la nota así fríamente, queríamos explicarle, etcétera, etcétera. Él recién comenzaba, hacía 5 días. Lo esperamos hasta que me dio la evidencia para el 15. Al 15 le presentamos la nota, designando a Marcos Clery, porque no corresponde a nosotros, no nos pueden cercenar el mandato. ¿Detalles sobre la denuncia? Sí, hemos presentado la denuncia penal, primero por incumplimiento de los deberes de función del público, porque ha retrasado la designación para el Consejo de la Magistratura, que él está notificado desde el 15 de diciembre. El 22 hubo una reunión en el Consejo de la Magistratura, en donde no se integró completamente, y asimismo un jurado de un juiciamiento no se pudo llevar a cabo, porque no estaban integrados todos los integrantes, que era un pedido que se había hecho durante el año judicial, durante todo el 2015. También por abuso de autoridad, porque ha llevado adelante un acuerdo parlamentario completamente ilegal y espurio, porque muchísimos diputados que han salido en la prensa diciendo que habían firmado este acuerdo parlamentario, otros que figuran en la nota que no han firmado el acuerdo parlamentario, como muy bien lo ha dicho el vicegobernador de la provincia de Santiago del Estero. En la nota figura el diputado Lustó, que está designado embajador en Estados Unidos, también no tendrá el placer, aparentemente no está aceptada la renuncia todavía, pero una formalidad, entonces evidentemente parece que estuviera, éramos en una chicana permanente, pero que como decía Héctor, es un agravio institucional permanente y fundamentalmente a la gente que con su voto eligió, en este caso a Marco Cleric, que iba a ser el candidato del Frente para la Victoria y ocupar el lugar en el Consejo de la Magistratura. Está claro que al poner un integrante del oficialismo en el Consejo de la Magistratura, ese poder ejemónico que pretende ejemonizarse desde el Poder Ejecutivo Nacional se quiere trasladar al Poder Judicial, así de claro es. Gracias. 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 Gracias.